Sin duda dentro de Space Marine 2 una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en el juego equipo es farmear las misiones de operación para poder conseguir los datos de armería equipo que recuerda que estos materiales sirven muchísimo para mejorar nuestras armas, llevarlas a niveles más altos y parecido pues bueno no te preocupes que aquí dentro del juego hay una ruta que te puedo mostrar donde bueno puedes conseguir este mismo material así como otras cosas de algunos materiales que conseguimos dentro de las operaciones que créeme que nos va a caer excelente Entonces si quieres aprender sobre esto y un poco más quédate pendiente Bonzo bienvenido a tu player yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Space Marine 2 Bueno bueno como ya te mencioné te traigo una ruta justamente que te recomiendo que la sigas para que bueno tú puedas conseguir más datos de armería puedas conseguir más experiencia dentro de tu partida y de tu personaje y que esto te ayude muchísimo con el progreso que estás llevando dentro de Space Marine 2 Ahora como va a funcionar todo lo que te voy a enseñar ahorita te voy a enseñar una ruta de las segundas misiones de operaciones y porque esta misión te lo tengo que decir es la mejor Que puedes utilizar para farmear y porque es una misión muy muy rápida que si la realizas de forma correcta y bueno saltándote algunas cosas como ahorita lo vas a ver la puedes terminar en alrededor unos 10 minutos Ahora puedes depender justamente como vas a ver justamente verte en pantalla que me tocó un mal equipo donde me tocó alguien que no sabía literalmente como pasaba todo esto y se puede tardar un poquito más Pero igual si tú tienes un equipo que ya sabe perfectamente todo esto créeme que se pasa de forma muy muy rápida Ahora lo que tienes que hacer en esta misma misión es irte a los lugares que te voy a mostrar donde bueno ya no van a estar en cámara rápida en donde en esa ubicación te puede salir alguno de los 3 materiales justamente que nos pueden aparecer por así decirlo como sorpresa dentro del juego Que uno puede ser el botiquín para revivirnos automáticamente si nos matan otra puede ser la semilla que esa nos va a dar un bonus de experiencia si el que tomó esa semilla llega al final de la partida y no muere Y otro justamente son datos de armería equipo a que me refiero con esto que en cuanto tú termines la partida aparte el dato de armería que te van a dar justamente por haber terminado esa misma misión Te puedes llevar uno extra dentro de tu partida entonces créeme que estas 5 zonas son buenísimas dentro del capítulo 2 porque a ver es extremadamente rápido y te va a ayudar a que tu farmeo sea mucho más sencillo Entonces bueno te dejo aquí toda la ruta completa para que bueno tú lo puedas lograr ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.